En Resol trabajamos para dar respuesta de una manera responsable y sostenible a las necesidades energéticas estés donde estés. Con la innovación tecnológica y la interconexión como herramientas principales, seguimos optimizando nuestros procesos internos para hacer una gestión más eficiente. Smart Factory nació en 2018 apoyado en las nuevas tecnologías como palanca para hacer más eficientes los procesos en Repsol Technology Lab. Hoy, estos proyectos son una realidad y están integrados en nuestra cadena de valor. Hemos optimizado la distribución y trazabilidad de nuestros productos con la consolidación de una red de información segura basada en tecnología blockchain, que a través de un único registro inmutable elimina posibles errores y desviaciones a la vez que conecta a todas las partes involucradas en el proceso. Estos productos son transformados en el marco de los proyectos desarrollados en los laboratorios y plantas piloto del Resol Technology Lab, donde se utiliza la última innovación en robótica colaborativa, permitiendo la convivencia entre las personas y las máquinas. Hoy en día, nuestras operaciones son más eficientes y seguras, gracias a la implementación de dispositivos conectados e integrados, que junto con sistemas expertos basados en inteligencia artificial, asesoran a nuestros científicos y técnicos en el control de operaciones industriales. La virtualización y conectividad de nuestros laboratorios, junto con la implementación de sistemas robóticos llevados a cabo junto con el hub de RPA, supone un importante ahorro de tiempos y recursos en nuestros procesos analíticos. Esto otorga toda la información a nuestros profesionales para que puedan centrarse en tareas de mayor valor añadido, como son la toma de decisiones. En Repsol seguimos mejorando nuestra forma de trabajar para acercar el futuro, y que a través del conocimiento y la innovación nuestra energía llegue allí donde se necesite. Soy Emilia Martínez, gerente y senior de matemáticas avanzadas y optimización de procesos de Repsol Technology Lab, y quiero daros la bienvenida a este webinar que nos va a permitir conocer más sobre el impacto de la robótica en el sector energético. Para ello vamos a emplear dos casos de éxito que ya han sido implantados en Repsol por GMV. No olvidemos que la robotización es uno de los principales vectores de Repsol en la estrategia de transformación digital, y nos va a permitir ganar en eficiencia y en seguridad en todos los procesos. Por eso es momento de dirigir el esfuerzo por adaptarnos a un nuevo escenario que nos presente nuevas oportunidades. Y en ese proceso, el modelo de innovación de Repsol, Repsol Technology Lab, ha contado con las capacidades tecnológicas de GMV. Es una empresa de la vanguardia de innovación, en la industria 5.0, para el desarrollo y para el despliegue de robots, que posteriormente vamos a poder implantar en la empresa. En este webinar nos acompañan dos de las personas clave que han venido trabajando en la robotización de Repsol desde los inicios, desde su concepción, desde la construcción y ahora ya en la cuesta en productivo. Y que nos van a mostrar interesantes lecciones aprendidas y sobre todo mejoras de cara al uso y a la transferencia tecnológica que tengamos en los negocios de Repsol, y no solamente en Repsol, sino también en otras organizaciones. Para ello, contamos por parte de Repsol con Alfonso García de las Heras, responsable del hub de robótica de Experimentación 5.0, y nos va a hablar de dos casos de éxito de implantación de robots en Repsol Technology Lab. Uno de ellos es el brazo robótico de la planta de Coque, y el segundo es el robot logístico de transporte autónomo. Además, a través de estos casos de éxito, vamos a navegar por el objetivo principal, los retos que han planteado, la solución que se ha aportado, y sobre todo, como comentaba en un principio, las lecciones aprendidas. Y por parte de GMV, tenemos la suerte también de poder escuchar la experiencia de Ángel Lázaro, que es Business Partner de la industria. Es un experto en automatización de Secure Solutions de esta empresa, y nos va a contar también cómo han sido sus vivencias del estar en casa del cliente, asegurando el desarrollo de todos estos proyectos de robótica, y sobre todo, tocando base con lo que es una industria en real. Sin más preámbulos, si os parece, comenzamos con Alfonso, para que haga en primer lugar una pequeña introducción a lo que es el concepto de Repsol Technology Lab, posteriormente le daremos un paso a Ángel, que hará lo propio con la empresa de GMV, y finalmente, ya navegaremos directamente sobre los dos casos de uso anteriormente mencionados. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, Emi. Buenas tardes a todos los que estáis asistiendo a este webinar. Quería agradecer en primer lugar a Repsol y GMV por la oportunidad de participar como ponente en este webinar y poder transmitir nuestra experiencia en los dos casos de uso que comentaremos a continuación. Antes de hablar de los mismos, unas pequeñas pinceladas de quién es Repsol y dónde nos ubicamos. Yo creo que la mayoría de la audiencia probablemente conocéis Repsol, bien porque sois o habéis sido consumidores de algunos de nuestros productos, y aquellos que tienen afición por el mundo del motor, seguramente que también os conocéis por el equipo HRT de Repsol Onda. Repsol es una compañía que opera en más de 90 países que se encuentra en el sector de energía en todos los puntos de la cadena de valor, desde la exploración y producción hasta la generación y comercialización de productos energéticos. Y una cosa que nos sentimos muy orgullosos es que somos la primera compañía del sector energético en alcanzar el compromiso de cero emisiones en el año 2050, alineados con los acuerdos de la Cumbra de París. En concreto, yo me encuentro ubicado en la Dirección de Tecnología y Corporate Venturing, que es un modelo de innovación abierta, que cuentan con más de 250 profesionales, entre tecnólogos y gestores. Si bien tenemos un centro físico ubicado en Móstoles, tenemos alianzas con más de 190 centros privados y públicos alrededor de todo el planeta y tenemos compañeros trabajando en universidades como Harvard, en Brasil, etc. Creemos en un modelo de Open Innovation en el que el talento no solo viene dentro, sino que también viene de fuera y en este caso con empresas como GMV. Dentro del Technology Lab hay dos grandes porfolios cuya principal función es la implantación de estas tecnologías de la industria 4.0. Uno de ellos es lo que denominamos Experimentación 5.0 y luego explicaré un poco por qué este término, cuyo objetivo principalmente es adoptar todas estas tecnologías de la industria 5.0 en nuestros procesos productivos. Está apalancado principalmente porque esas tecnologías sean capaces de reportarnos o aumentar una eficiencia en nuestros propios procesos internos, a la vez que sirve como demostración de cara a posibles escalados industriales. Y por otro lado tenemos el hub de robótica, del que, como comentaba Emilia, pues soy responsable y cuyo objetivo principal es el poder introducir la robótica en nuestros procesos productivos industriales. Y en el que estamos principalmente poniendo foco en trabajos en espacios confinados y operaciones de riesgo, así como automatización de procesos logísticos. Son dos ejemplos claros los que os vamos a contar hoy. Y sin más, le cedo la palabra a Ángel para que haga una presentación sobre GMV. Gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos los asistentes. Como ha comentado Alfonso, yo soy Ángel Lázaro, responsable de la parte de automatización y robótica de GMV en el sector industria. Y dentro de todas las soluciones que ofrece GMV para el desarrollo de nuestra actividad en el sector energético y en industria, nuestro portfolio de soluciones y productos lo organizamos en tres grandes patas. Por una parte, la parte de ciberseguridad, donde englobamos todo el desarrollo de las actividades que pueden ser desde los planes de negocio, de los planes de ciberseguridad, hasta la parte de lo que sería la protección a través de cortafuegos, firewall, etc. La parte de digitalización, donde nos apoyamos en toda la parte de Big Data, IoT, sobre Cloud Computing para la digitalización de los procesos del sector industrial y la mejora de los procesos de negocio que nuestros clientes requieren. Y finalmente, la parte de automatización, donde la robótica juega un papel fundamental. La parte de robótica, que es el core de esta presentación y de los ejemplos que vamos a exponer Alfonso y yo en la presentación, se basa principalmente en toda la experiencia que nosotros tenemos acumulado, que GMV tiene acumulado del sector espacial. Por un sistema, bueno, por un proceso de transferencia tecnológica, toda la experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de los años en el trabajo con las distintas agencias espaciales, lo hemos ido organizando en tres áreas principales. Un área principal, que sería de RAS, para toda la parte de interacción con la inspección y navegación autónoma outdoor. Ahí, pues, estamos hablando de operación de robots en zonas con difícil acceso, con distintas características que impiden las comunicaciones, etc. Y después, el desarrollo de sistemas robóticos, tanto colaborativos como puramente industriales, en los que llevamos a cabo el desarrollo, pues, desde implantación de sistemas basados en robótica colaborativa, con robots con un payload y unas velocidades de operación ajustados, como robótica industrial, como el caso del robot de coque, que vamos a ver a continuación, donde son implantaciones de celdas robóticas con distintas características y que permiten, pues, la automatización y la mejora de distintos procesos industriales. Pues, muchísimas gracias por la introducción, Alfonso y Ángel. Y es momento de comenzar a ver palpable, ya con casos de éxito y casos de uso específicos. Pues, para que comencemos con el brazo robótico de la planta de coque. Y aprovecho también, además, este espacio para comentar a todos los asistentes al webinar que es posible que nos hagáis llegar las preguntas que seguro que os van a ir surgiendo a lo largo del mismo a través de la pantalla interactiva que tenemos ahora mismo preparada para vosotros. Con lo cual, al final de esta sesión procuraremos también atender y tratar de resolver las dudas en la medida de nuestro posible. Pues, si te parece, Alfonso, comenzamos con el primero de los objetivos. Perfecto. Muchas gracias, Emi. Bueno, antes de entrar un poco en el detalle y, sobre todo, en la identificación del reto, comentaros que, como os he dicho, el Technology Lab se encuentra situado en Madrid. En él tenemos las plantas piloto. Para los que no estéis familiarizados, una planta piloto es una reproducción a pequeña escala de un proceso industrial. Tenemos del orden de, para que os hagáis una idea, de una escala de uno a cien mil o uno a un millón, en el que las condiciones de operación son idénticas a las que nos encontramos en los procesos industriales. Y, bueno, pues esta es una herramienta clave de cara a los proyectos de I+.D. como a los proyectos de soporte tecnológico para utilizar nuestras unidades. En ese sentido, una de las plantas piloto, o en este caso la que nos ocupa, es la planta piloto de economización retardada, en el que, pues cuando iniciamos este proyecto en el año 2018, nos encontramos un escenario de alta demanda. Es un proceso clave en nuestras refinerías, que se encuentra presente en cuatro de ellas, y teníamos una alta demanda por parte del negocio. Es una planta que opera en batch, que es muy intensiva en cuanto a recursos de poco valor añadido, y con esto quiere decir que, por ejemplo, para hacer una experimentación es necesario, digamos, un día de preparación para preparar esa planta, ese reactor. El reactor, para que os hagáis una idea, es un reactor tubular de una pulgada y media de diámetro y unos dos metros de largo, que como consecuencia del proceso y la formación del subproducto, a medida que va avanzando la reacción, se va llenando de coque, que es un carbón. Una vez que la reacción ha concluido, que es necesario parar la reacción, porque la cámara se encuentra llena de coque, es cuando comienzan esas tareas de poco valor añadido, digamos que no aportan valor a la operación, y que consisten en desmontar ese reactor, limpiar de una manera manual y eliminar el coque que hay dentro y volver a cargar y dejar toda la instalación preparada para la operación. De manera que de media podríamos estar hablando de que somos capaces de realizar cinco ensayos válidos y diez. Aparte de esto, os podéis hacer una idea de que hay una serie de riesgos asociados a esa operativa, como por ejemplo era la exposición o una radiación de fuentes gamma. Tenemos una fuente de cesio que se utiliza para medir el nivel de esa cámara, el nivel de llenado de esa cámara. Es una operación que requiere sobreesfuerzos, pues hay que contar no solo con el peso de ese coque, sino con el propio reactor, que es un reactor de acero inoxidable y con cierto espesor. Y además está expuesto a elevadas temperaturas, ¿vale? El proceso, para que os hagáis una idea, trabaja en torno a 480, 520 grados. Es necesario esperar a que esa temperatura disminuya y muchas veces la inercia térmica del proceso y tratando de ajustar a las horas, digamos, de trabajo de la jornada, pues hace que nos veamos expuestos a ciertas temperaturas. Y además este proceso tiene cierta analogía con algunos de los procesos industriales. De hecho, bueno, pues digamos que Repsol no es la única compañía que ha estado trabajando en este ámbito, que es, por ejemplo, la apertura y limpieza de filtros. Aparte, dentro de nuestro propio sistema y como comentaba en la introducción, también buscamos el poder optimizar nuestros procesos productivos y veíamos que esta operación podía ser análoga a otras operaciones que se realizan en plantas piloto. Por tanto, el reto en el que nos enfrentábamos era cómo éramos capaces de automatizar esa carga y descarga del reactor de la planta piloto de Cocker de manera que nos permitiera, o en este caso al técnico, centrarse en otras tareas de mayor valor añadido. Y una vez presentado el reto, pues le cedo la palabra a Ángel para que os cuente desde el punto de vista técnico cómo se afrontó el mismo. Gracias, Alfonso. Bueno, desde un punto de vista técnico, los principales retos a los que nos enfrentamos cuando empezamos con la ejecución de este proyecto eran tres, básicamente. Por un lado, la cámara del reactor, la cámara donde está el reactor, tiene un material que lo recubre para evitar la pérdida de calor y hace que el reactor vaya dentro de esa cámara en un hueco muy pequeño. Es decir, el robot tenía muy poca capacidad de maniobra para poder colocar el reactor de forma que entrara perfectamente dentro de esa cámara. Por otro lado, el reactor, que quizás lo podemos ver por aquí, estaba conectado a tres líneas de proceso dentro de la propia planta y esas líneas tenían un sistema de roscado transversal a lo que son las líneas de proceso. Es decir, no es perpendicular. Con lo cual, uno de los grandes retos fue desarrollar un atornillador, que es el boceto que podemos ver aquí, que permite, por un lado, sostener las dos líneas, juntarlas y, además, atornillarlas directamente para hacer el roscado del reactor a las líneas de proceso de la propia planta. Y, finalmente, el otro gran reto técnico al que nos encontramos dentro de esta solución es que este reactor, que comenta Alfonso, que son dos metros, tiene un termopar para medir la temperatura interior que entra por la parte superior del reactor. Entonces, estamos hablando de un termopar que tiene una dureza muy baja y que cuando íbamos a introducirlo, o cuando es necesario introducirlo con mucho cuidado para que no se doble y que la temperatura se mida como marca el proceso. Esos son los tres grandes retos a los que nos enfrentamos. La solución que finalmente optamos fue por el desarrollo y la implantación de una celda automática con un robot con un payload de 220 kilos. Dos garras distintas, una para realizar el roscado del reactor a las líneas de proceso y otra garra que permite manipular el reactor cogiendo el reactor que está limpio y sustituyéndolo por el que está sucia o está utilizado. Y tres sistemas mecatrónicos que permiten la inserción de los termopares tanto laterales como superior y la apertura y cierre en automático de la puerta. Todo esto está instalado sobre un layout que tiene dos láseres canes que permiten hacer que el acceso al robot, a la manipulación y a la planta no esté cerrado, no esté vallado y cualquier técnico pueda acceder a la zona sin riesgo para poder hacer cualquier medición que fuera necesaria. De los resultados, como he comentado, desde un punto de vista técnico, ha sido la implantación de este robot de 220 kilos sobre una peana que permite que el robot pueda acceder a todas las partes móviles que tiene que atornillar y colocar el reactor. Y después tres sistemas mecatrónicos adicionales que son los que permiten la apertura y cierre del reactor y la aproximación de los termopares para la medición de la temperatura tanto lateral como dentro del propio reactor. Este proceso, esta celda, está gobernada por un PLC que se comunica a través de Mobus con el PLC de la planta, que es el que le indica cuándo tiene que hacer la operación, realizar los test de fuga, etc. para poder dar por cerrado el ciclo completo y comenzar con la experimentación de la propia planta. ¿Alfonso? Sí, como complemento un poco por daros la visión desde el punto de vista de negocio, qué es lo que hemos conseguido. Por un lado, hemos conseguido aumentar la capacidad operativa de la planta duplicándola, ¿no? Si bien se hablaba antes de que éramos capaces de generar unas cinco experiencias válidas en diez días, ahora somos capaces de generar diez. Es decir, nuestros técnicos se centran durante su jornada en la operación de la planta, asegurar que las condiciones de operación son las óptimas. Una vez que su jornada termina y que la planta se encuentra en ese modo de stand-by, es el robot el que es el encargado de realizar toda esa tarea de desconexión, descarga de la cámara y carga de una cámara nueva, como comentaba Ángel, de manera que al día siguiente el técnico tiene la planta lista para poder realizar un nuevo ensayo. Y esto es posible gracias un poco a la integración que comentaba Ángel entre el PLC de control de la propia planta piloto y el PLC de control del robot. La integración es tal que para el propio técnico existe un solo sistema. Es decir, no le genera un extra de trabajo, no le genera un extra de complejidad, sino que él simplemente una vez terminado el ensayo y definiendo una serie de parámetros es capaz de programar desde la prueba de fugas hasta el precalentamiento de ese reacción. Podríamos decir que hemos transformado un proceso que era en batch en un proceso en continuo. Esto, pues como decía, más allá del aumento de la capacidad operativa también nos permite tener una capacidad, digamos, ociosa en esa planta y reducir el coste de ensayo. Y aparte, y muy importante, reduce la exposición de los técnicos a esos riesgos asociados que os comentaba anteriormente, riesgos de exposición a agentes químicos, riesgos de exposición a radiación al gamma y sobreesfuerzos. Muchísimas gracias, Ángel y Alfonso. Y pasamos al segundo de los casos de éxito que a mí personalmente me encanta, es el robot logístico de transporte autónomo. Quienes estamos allí en Repsol Technology Lab lo vemos pasar realizando el reparto diario de muestras y de equipos. ¿Qué os parece que nos contéis cuál ha sido el desarrollo tecnológico conjunto y también a qué retos os habéis enfrentado y cómo habéis podido solventarlos en el modelo de colaboración en el que estamos trabajando? Perfecto. Pues sí, como dice Semi, bueno, pues esto es, se trata de un robot logístico. Bueno, por ponerse un poco en contexto, en el centro de tecnología tenemos un almacén que, bueno, para una empresa logística quizás sea un almacén modesto. Para nosotros, que no es nuestro core, es un almacén que, bueno, pues que genera un tránsito de muestras bastante importante. Estamos hablando de en torno a unas 60.000 muestras al año entre las que recibimos de nuestros complejos industriales y las que enviamos. Y, bueno, uno de los, de las principales, o yo diría que la principal reto que nos encontramos es la heterogeneidad de esas muestras, ¿no? Durante la presentación os comentaba toda la gama de productos energéticos o de productos o de productos que tenemos en Repsol que pueden ir desde botellas de gases, muestras de reactivos, algunos inflamables, otros son de esa temperatura ambiente, podemos estar hablando de sólidos, de catalizadores, por tanto, tenemos una heterogeneidad bastante importante dentro de esas 60.000 muestras, ¿no? Este proyecto que, bueno, pues digamos que acabamos de, como aquí dice, de cortar la cinta, Estamos en una fase todavía de implantación o haciendo las primeras pruebas con el mismo, se engloba dentro de un objetivo más global que teníamos o que tenemos en tecnología que consiste en intentar generar el 100% de la logística interna del centro que sea autónoma, ¿no? En aras de una mayor eficiencia y sobre todo una mayor disponibilidad, ¿no? Para nosotros es crítico el poder dar una respuesta rápida a nuestros negocios y una de las cosas que teníamos identificadas es que muchas veces en esa cadena logística se perdía mucho tiempo entre que se enviaba la muestra la recibíamos y éramos capaces de realizar el ensayo pertinente. Entonces, el proyecto o el reto en el que nos encontramos era automatizar ese almacén de muestras tanto desde el punto de vista de software como desde el punto de vista de hardware, es decir, desde el punto de vista de automatizar en los movimientos internos dentro del almacén como la parte del software, ¿no? Integrar eso dentro de los sistemas estándar de Repsol de manera que pudiésemos optimizar digamos la gestión de un almacén que per se es muy pequeño y nos encontramos con muchos problemas de gestión de espacio. Y aparte de eso, como os decía, el tratar de hacer todo esto integrándolo con otros productos que hemos desarrollado que estamos desarrollando como es, por ejemplo, el sistema de gestión de la muestra basada en tecnología blockchain con un localizador, un robot autónomo que tenemos que está repartiendo las muestras interlaboratorio y que también reparte las muestras que llegan desde el almacén a los distintos laboratorios y en desarrollo tenemos otros dos proyectos que consiste en la automatización de la gestión de residuos unos residuos que se generan en los distintos laboratorios y que tiene digamos el reto de que son digamos un movimiento tanto indoor como outdoor. Entonces, el reto que nos enfrentábamos resumido es oye, ¿cómo podemos automatizar la gestión del almacén e integrarlo dentro del resto de los procesos productivos que tenemos en el centro? Bueno, pues desde un punto de vista tecnológico este proyecto que ha comentado Alfonso los grandes retos que tenía han sido por un lado la integración de este robot dentro de un modo de funcionamiento nuevo que incluía pues la parte de implantación y de instalación de SAP WM como sistema de gestión del almacén la comunicación de este sistema de gestión a través de un sistema SAP I hacia el sistema de control del propio del propio AGV y ya lo que sería la propia implantación del AGV estas serían las grandes patas que tiene el proyecto dentro de la pata de la implantación pues la situación en la que estaba el almacén que era un almacén totalmente manual pues ha hecho necesaria pues el desarrollo de una serie de actividades para la implantación con todas las garantías de esa WM y de la comunicación a través de SAP I con el sistema de gestión del AGV la parte de implantación y puesta en marcha del AGV los grandes retos que ha tenido este proyecto pues han sido desde la heterogeneidad que comentaba Alfonso en las cargas es decir no estamos hablando de un almacén como podríamos haber un almacén tipo Amazon o un almacén de estas características en el que todos los productos pues son homogéneos todos van con el mismo tipo de palé etcétera en este caso no en este caso pues como comentaba Alfonso la cantidad de muestras tanto muestras como materiales que tenían eran heterogéneas y desde un punto de vista físico estamos hablando de bidones estamos hablando de sacos de distintas características estamos hablando de consumibles pues que van desde el folio o de las cajas de folio hasta material que se necesitan los laboratorios pipetas racores etcétera esto está unido también a una característica importante de este almacén que por el tipo de material que maneja como son los bidones con distintas muestras tiene una pequeña inclinación que hace que el movimiento del robot dentro de las EV sea un poco más complejo y se tienen que gestionar muy bien las velocidades con las que el robot va accediendo a cada una de las a cada una de las partes para que cuando va cargado las aguas que hace el propio almacén para la para la fuga pues no haga que el AGV vuelque los bidones o las cargas que lleva desde el punto de vista de la integración quizás uno de los grandes retos a los que nos hemos enfrentado es que Repsol por ser la gran empresa que es y el tamaño que tiene todos los equipos con los que nos hemos tenido que integrar ha sido también una de las variables que más nos ha complicado la gestión a la que más hemos tenido que prestar atención porque para cualquier actuación que tenemos que realizar pues tenemos que contar con una serie de equipos concretos que inicialmente no conocíamos y que gracias al jefe de proyecto que Resol puso a cargo de esta iniciativa desde su lado pues hemos conseguido y adecuando dentro de nuestros procesos de desarrollo finalmente la solución que hemos que se ha implantado y que como comenta Alfonso ahora mismo está en fase de puesta en marcha y soporte es una GV con de 1600 kilos de carga y 4 metros 800 de capacidad de altura es decir puede coger pales hasta 3 alturas o 4 depende de de la disposición de las estanterías tiene dos láser escáner que permiten el movimiento de las GV sea totalmente compatible con el movimiento de personal y de otras máquinas que están trabajando en el en el propio almacén es decir que es totalmente colaborativo y desde un punto de vista software está totalmente integrado dentro del flujo de gestión desde que se realiza la petición de una muestra hasta que la muestra pues llega a la zona de picking y es servida por una persona para el envío por el robot logístico que se utiliza para el transporte de muestras dentro de los distintos laboratorios que ha comentado Alfonso anteriormente el resultado técnico que se ha implantado pues como hemos comentado ha sido una GV que permite actuar y preparar todas las muestras tanto por la mañana como cuando por la noche cuando no hay usuarios conectados es decir la GV y el sistema completo tiene una cola que conforme van llegando las peticiones la va ejecutando y no necesita de una supervisión por parte de los técnicos del almacén para poder operar entonces cuando un técnico llega por la mañana al día siguiente pues tiene las órdenes y los palés situados en las zonas de picking para poder seguir trabajando y después el otro gran resultado pues es la integración de todo este de todo este robot y de todo este sistema de gestión que aunque actualmente solo un robot está preparado para que se puedan incorporar nuevos robots está integrado dentro de todo el flujo de gestión de los activos del almacén por parte de Resol a través de esa Alfonso Muchas gracias Ángel Sí un poco daros la visión desde el punto de vista de negocio es lo que hemos conseguido con este proyecto esa automatización intralogística tanto a nivel de software como a nivel de hardware del almacén con el que el siguiente aumento de eficiencia y reducción en los tiempos de respuesta como comentaba Ángel hemos convertido un almacén que operaba en una jornada normal en un almacén que es capaz de trabajar 24 horas es decir durante ese periodo desatendido se pueden hacer ciertas labores tanto de preparación de cargas como de colocación de esas cargas y sobre todo es una herramienta que es habilitadora para el resto de proyectos en el ámbito de la automatización y la robótica no hemos comentado Ángel pero yo creo que también merece la pena que es algo que no ha sido sencillo y es que bueno el almacén son dos plantas y esa integración con el ascensor pues bueno tuvo sus dificultades pero bueno una vez solventada la verdad es que nos da una flexibilidad bastante importante ya que todo el trasiego de muestras en el centro se analiza por galerías en la almacén tiene dos plantas y bueno pues el robot es capaz de moverse entre ellas para hacer las distintas tareas efectivo y estos son un poco los dos casos de uso que queríamos contaros en el webinar como conclusiones principales y la visión que tenemos de papel de la robótica en el sector energético pues creemos que es un sector con un alto potencial de ahorros en costes operativos en los próximos años que aporta unas mejoras de seguridad que son significativas y yo creo que el hecho de que las grandes empresas del sector estén trabajando y apostando por ello pues es un indicador claro en la reducción o eliminación incluso de trabajos hay compañías que ya están hablando que a partir de 2025 no van a realizar ninguna tarea ninguna persona en un espacio confinado que se hará a través de robots se están viendo también como hay compañías que están trabajando en plataformas offshore desatendidas y creemos que un poco el grado de penetración en el sector va a depender por un lado de los costes de producción que seamos capaces de reducir los costes de producción de los robots es un sector en el que a diferencia del sector tradicional donde podemos encontrar este tipo de robots no son tareas que se repitan muy constantemente no necesitamos unos tiempos de ciclo muy corto no necesitamos que sean capaces de repetir una tarea decenas o centenas de veces sino que son tareas muy específicas mucho más flexibles por tanto los business case o los casos de negocio van a estar muy soportados por esa reducción de los costes de producción además de unos desarrollos técnicos sobre todo en lo que es la navegación outdoor y en algunos casos la certificación ATES en el sector energético nos encontramos en muchas zonas que son clasificadas ATES por tanto también ese desarrollo va a marcar mucho hasta donde somos capaces de llegar creemos que que el poder disponer de un espacio donde realizar esas pruebas como por ejemplo tenemos en Repsol en el centro de tecnología nos permiten de una manera mucho más rápida poder llevar las soluciones a los negocios y esa frase que bueno que hemos reflejado ahí que me gusta ¿no? ese de piensa en grande pilota en pequeño y a escala rápido y por último como os adelantaba el papel de las personas ¿no? que si bien está lo último para mí probablemente es una de las cosas más importantes si no la que más ¿no? y es que creemos que para que todas estas tecnologías se implanten es clave el papel de las personas y dotarles de una capacitación para que sean capaces de asumir un nuevo rol probablemente se desplace una serie de tareas de poco valor añadido y sea necesario que se concentre en otras de mayor valor añadido y para cerrar una frase que no es mía pero que me gusta mucho ¿no? y es eso de pensando en el trabajo del futuro en lugar del futuro del trabajo ¿no? que es una de las cosas que cuando hablamos de robotización siempre hay como un primer rechazo sobre el papel de las personas pues para nosotros es clave y así lo estamos haciendo dentro de ese proyecto de expeditación 5.0 y creemos en la industria 5.0 y el papel importante que tienen las personas y muchas gracias pues muchísimas gracias a vosotros Alfonso y Ángel por llevarnos de la mano en estos dos casos de éxito de implantación de robots en el entorno de Repsol Ángel nos apuntamos que tu colegilla de que si habéis sido capaces de hacerlo en Repsol sois casi capaces de hacerlo en cualquier lado entendemos nuestra pesada carga en ocasiones a nivel de compañía y nuestra organización interna también es la que nos lleva a donde estamos y quería aprovechar pues para comenzar con el turno de preguntas voy a lanzar una primera Ángel para ti directamente que me ha sorprendido también porque en esto no estoy muy ducha con lo cual contesta simplemente con un sí con un no de manera muy directa Ángel ¿vale? lo que preguntan es si el brazo concreto el primero de los casos que hemos presentado si debe de cumplir con la normativa IEC 61511 de seguridad por el contrario debe de cumplir con la IEC 61061 o sin embargo tiene que cumplir con los dos es decir sí a la primera sí a la segunda y por lo tanto sí a ambas o a ninguna de ellas Ángel pues diría que tiene que cumplir con la to directo y claro y conciso bueno realmente en cuanto a normativas de seguridad y un poco por extender las respuestas las normativas de seguridad que se están aplicando en este en este desarrollo son concretas al acceso de las personas es decir se tiene que asegurar que bajo ningún concepto el robot o el equipo ya da igual en cualquiera de los dos casos puede ocasionarle un daño físico a cualquier persona que acceda o que trabaje cerca del robot entonces en el que en ambos casos los dos robots están 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 desarrollados con una serie de láser scanners que proyectan una sombra alrededor del equipo que hace que cuando una persona o un elemento o un objeto no tiene por qué ser una persona accede a esa sombra por un lado tiene varios modos de funcionamiento el robot reduce la velocidad de operación ¿vale? y en el caso en el que sobrepase un límite el robot se para completamente y se queda se queda trabado y según el caso del equipo por ejemplo en el brazo robótico es necesario armarlo manualmente asegurando que no hay ninguna persona ni ningún elemento que puede ser golpeado por el equipo y en el caso del AGV pasado un tiempo sin detectar ningún elemento ni ningún obstáculo a su alrededor pues se arma automáticamente y continúa con su labor pues muchísimas gracias Ángel otra de las consultas que tenemos es si tenemos estimado los beneficios esperados de la interacción de las tecnologías digitales y robóticas de la industria 5.0 con la aportación de valor para Repsol ¿tenemos una estimación sobre esos beneficios? más allá de lo que suponga en costes por supuesto o en beneficios económicos sino ¿cuáles son los beneficios reales? bueno si quieres me lanzo yo es una pregunta un poco genérica sí que hay estudios y en este caso bueno pues algunos números que tenemos en la cabeza son publicados por Wilma Kenzie y habla de por ejemplo en el caso del upstream de hasta 300 millones en los próximos 5 años en reducción de costes operativos en el caso del downstream es algo inferior en torno a los 100 millones internamente manejamos digamos caso a caso manejamos también números y bueno pues un poco yo creo que en línea con una de las consecuencias que sacamos es decir los beneficios existen es decir en algunos casos más que en otros está claro y a medida que seamos capaces digamos de reducir esos costes de producción de los robots y de la mano de esos desarrollos tecnológicos seguramente esos casos de negocio sean mucho más suculentos y empecemos a ver de una manera mucho más digamos común en nuestras refinerías la utilización de este tipo de robot tanto para tareas de operación de mantenimiento de logísticas es un poco diría que esos son los números que tenemos en la cabeza y la idea que todos tenemos en la cabeza claramente entendido y en este caso Alfonso Ángel estamos hablando de las pruebas el testeo y la revisión en un entorno piloto en un entorno de laboratorio vosotros ¿cuáles creéis que son los grandes retos para poder asegurar un escalado industrial? Bueno desde el punto de vista técnico los grandes retos bueno en el caso del en el primer caso en el caso del robo de coque el gran reto técnico pues es manejar un material que es mucho más pesado y que tiene una envergadura mucho mayor que el que hemos utilizado en el caso de la planta piloto y en el caso del AGV el gran reto técnico a la hora de un escalado es la inclusión de una gran cantidad de AGV que estén trabajando de manera colaborativa es decir si tenemos el caso del almacén de Resol que es muy concreto ya que no es un almacén puramente dicho los pasillos pues tienen unas características el paso de varios AGV sería complicado simultáneamente entonces toda esa sincronización de los distintos robos sería uno de los grandes retos a solucionar o a afrontar a la hora de un escalado y perdona Alfonso no sé si quieres añadir algo más nada por complementar un poquito y yo creo que durante la presentación hemos dado pinceladas yo creo que el tema está muy presente en el sector energético en el mundo entonces yo creo que ese es un reto tecnológico que hay que superar y el tema de la navegación outdoor también creo que es uno de los retos que va a ser un habilitador de esta tecnología más allá de los aspectos económicos que también hemos comentado pero yo creo que desde el punto de vista técnico en mi opinión son los dos principales retos que tiene la industria o que tenemos como industria para poder implementar este tipo de tecnología Pues muy relacionado con esto también tengo otra consulta y es en relación al auge que está teniendo precisamente esta automatización y la proliferación de robots que comienzan a implantarse en diferentes ámbitos y en muchos casos consideran un sistema crítico muy poco protegido ahí sí que me gustaría conocer qué soluciones ofrecéis para revertir esta inseguridad y hacer frente a ciertas vulnerabilidades como pueden ser ciberataques o similares Ángel Sí bueno es indudable que con todo el auge que actualmente está existiendo alrededor de la industria y en el que cada vez más se están implantando robots de distinto tipo tanto colaborativos como industriales para la automatización de distintas tareas la ciberseguridad es algo que es fundamental tener en cuenta desde el inicio del diseño de cualquier sistema robótico es decir tenemos que tener en cuenta la seguridad no solo desde el punto de vista que se ha tenido hasta ahora desde el punto de vista del safety de que no haya riesgo para las personas sino también desde el punto de vista ciber y tratar de reducir o eliminar en la medida de lo posible los distintos vectores de ataque que actualmente todas las industrias en mayor o menor medida están sufriendo o podrán sufrir ahí es necesario tener claro pues la seguridad y la ciberseguridad desde el diseño al comienzo del proyecto establecer sistemas y equipos que permitan la reducción o la eliminación de esos riesgos y además establecer planes de contingencia que permitan tener una respuesta concreta a la hora de si realmente finalmente se produce un ataque con con cierta con cierta envergadura que pues la empresa sepa reaccionar y tenga los medios para poder actuar frente a un ataque de ciertas características muchas gracias Ángel y no lo puedo evitar tengo que preguntarte ¿qué información es la que tenéis en cuenta vosotros a la hora de hacer la programación para poder mejorar la autonomía y los resultados del robot? estamos hablando de autonomía global de la robotización de la automatización ¿son capaces los robots de autorregularse de hacer un mantenimiento predictivo incluso? en cierta medida sí pero no como estamos acostumbrados a ver en muchas películas no como se puede anunciar en ciertos modos en ciertos medios es decir los robots cada día más y los sistemas que los gobiernan tienen una cierta capacidad para conocer las distintas variables no solo del proceso sino del resto de procesos que están involucrados dentro de de un modelo y con esos datos pues obtener la mejor información para actuar en consecuencia y estamos hablando pues de robots que son capaces de sabiendo cuáles son las variables y los estados de ciertos elementos de otros robots que están en otras partes de una planta pues son capaces de a través de técnicas multivariables llevar a cabo un diagnóstico de cuál es su situación y saber cuál es aproximadamente el tiempo de vida que tiene ciertos que tiene ese robot propiamente dicho o que tiene otros elementos dentro de la cadena pero como está un poco y se ve en las películas de que actuar que sean autónomos para hacer totalmente una tarea dándole unos elementos de alto nivel todavía creo que nos queda bastante aunque estemos avanzando en esa línea en esa línea como todo en la vida cuestión de tiempo ángel por ejemplo imaginando los escenarios en los que podemos vivir y el que acabamos de vivir recientemente y seguimos viviendo durante la situación del COVID-19 ¿cómo creéis que ha ayudado también la robotización para poder continuar con el día a día sobre todo los robots al fin y al cabo son una de las principales herramientas que tenemos para podernos apoyar en lo que son las actividades más operativas ¿cómo creéis que ha apoyado a día de hoy y cómo creéis que va a seguir apoyando en un tiempo a esta parte durante toda esta gran crisis? Bueno me lanzo si os parece yo creo que una de las grandes bazas que estamos teniendo dentro de la robótica y que está suponiendo los grandes avances pues la robótica colaborativa dentro de todos los procesos la robótica colaborativa son robots que se pueden programar de una manera muy fácil que son robots que tienen un payback muy rápido y que no necesitan de unos grandes conocimientos técnicos como puede necesitar un robot industrial como el que hemos visto en el primer caso de uso son unos grandes es uno de los grandes catalizadores que permite pues que la robótica se esté extendiendo cada día más ¿no? en el día a día o en los procesos que se pueden ejecutar en cualquier planta o en cualquier laboratorio como puede ser el caso de Repsol ¿no? como hemos visto al inicio del vídeo y aquí Alfonso en este caso está este modelo de colaboración que existe entre robots y personas ¿cómo lo estáis viviendo directamente con los operarios que están en Repsol Technology Lab? pues la verdad un poquitito un poquitito más sobre el programa de experimentación 5.0 en el que en el que estáis acompañándoos y coméntanos un poquito cuáles son tus experiencias ¿no? Sí pues bueno os he dejado un poco unas pinceladas ¿no? de ese programa y es un convencimiento ¿no? del papel de las personas y la verdad es que hasta ahora digamos que en los casos en los que hemos trabajado está siendo un éxito en el sentido de que bueno pues cuando iniciamos estos proyectos uno de los de los riesgos que identificábamos era el posible rechazo de los técnicos de operación ¿no? que podían ver como una agresión la introducción de estos robots en sus tareas diarias y la verdad es que ha sido una grata sorpresa porque ha sido justo lo contrario ¿no? o sea nos hemos encontrado con técnicos que no trabajando en esa área nos estaban demandando que les enseñásemos a poder programar que les enseñásemos a utilizar esa serie de robots entonces la verdad es que la experiencia la experiencia hasta el momento ha sido muy buena y el cómo lo estamos haciendo lo primero que hemos hecho ha sido una revisión de las competencias que tenemos internas ¿no? es decir tratemos de identificar si tenemos ese conocimiento tratemos de hacer también un mapa de cuáles son las competencias que creemos que vamos a necesitar y no solo en nuestro entorno ¿no? sino que también igual que estamos demostrando la viabilidad de estos robots en un entorno digamos experimental para poder escalarlo también estamos haciendo lo mismo ¿no? ¿cómo va a ser el operador del futuro? y un poco con eso estamos digamos que trazando un mapa o una hoja de ruta de cuál es la formación y cuáles van a ser las tareas que esos técnicos van a necesitar en día de mañana ¿y en relación al negocio estáis ya empezando a tener esos contactos para poder asegurar que tenemos una buena acogida? pues como comentaba o sea una de las palancas principales tanto del portafolio de experimentación como del portafolio de hardware robótica es que todos estos casos que tenemos sean escalables y pues desde el inicio se involucra al negocio para que conozcan el caso para que diseñen si es necesario por ejemplo alguna validación de de esos casos en el entorno digamos de pruebas antes de hacer el escalado y bueno esperemos que porque también toda esta pandemia y esta situación que estamos viviendo atrás toca un poco los planes pero esperemos que antes de que termine el año seamos capaces de hacer dos pruebas en un entorno industrial que esperemos poder anunciar a través de distintos canales y que sean pues el principio de muchas otras pues eso esperamos y yo espero acompañaros en ese viaje comentaros también Ángel nos puedes comentar también un poquito cuáles son los otros avances tecnológicos innovadores en los que estáis trabajando en el mismo ámbito de la robótica desde GMV bueno desde GMV quizás estamos estamos trabajando en varios en varias líneas de actuación una que consideramos que es fundamental es la que ha comentado Alfonso y es en la que quizás por nuestra trayectoria en todo el sector espacial y la transferencia de negocio la transferencia tecnológica que tenemos es la que más nos interesa que es la parte de navegación outdoor es decir hacer que un robot se pueda viajar y se pueda mover a lo largo de un recinto relativamente abierto con todas las características de seguridad necesarias y que es uno de los grandes retos en los que estamos trabajando desde hace ya bastante tiempo intentando alcanzar unos niveles de autonomía bastante altos de forma que el operador sea capaz de marcar ciertos objetivos de alto nivel que el robot pueda ejecutar y el otro gran reto al que nos enfrentamos y que está también relacionado con esta parte es la inclusión de inteligencia artificial para apoyar pues esta toma de decisiones que aplica no solo a la navegación autor como a la robótica tanto industrial como colaborativa es decir que un robot cuando detecta pues una situación concreta sea capaz de salir de una forma autónoma de esa situación y continuar con el desarrollo del proceso que estaba ejecutando bueno ahí estaremos en contacto esperamos poder también hacer otras muchas colaboraciones en esa línea desde matemáticas hemos visto que la robótica es una palanca fundamental en la búsqueda de la eficiencia de la digitalización y de la automatización si tuvieseis que quedaros solamente con una palabra que resuma el modelo de colaboración que habéis tenido durante este tiempo en aras de esta búsqueda de la eficiencia y de la automatización dentro de nuestros procesos ¿cuál sería Ángel y cuál sería Alfonso? o por lo menos una frase Alfonso Es difícil intentar sintetizar pero yo diría que la orientación a resultados ha sido una de los digamos lo que siempre nos ha llevado a digamos durante la ejecución de los proyectos he buscado y luego es que personalmente la verdad es que ha sido un placer trabajar en este caso con Ángel por bueno pues para mí ha sido también un aprendizaje importante la ejecución de estos proyectos porque nosotros digamos que mi área de expertise no es el tema de la robótica es algo en lo que llevo relativamente poco tiempo y bueno pues yo creo que esa orientación a resultados y esa colaboración y ejecución del proyecto para mí han sido las cosas que destacaría yo por mi parte lo que destacaría de estas dos experiencias que hemos comentado y que está muy en la línea con lo que ha comentado Alfonso es la colaboración es decir nosotros no hemos no hemos percibido nunca dos equipos un equipo de Resol y un equipo de GMV proveedor cliente ni muchísimo menos lo que hemos percibido siempre ha sido un solo equipo que como comentaba Alfonso se ha orientado a obtener un resultado muy concreto en cada uno de los casos y que ambas empresas y las personas que estaban involucradas en el proyecto siempre hemos luchado por llevarlo a cabo y por conseguirlo de la mejor forma posible y eso sí aparte ha sido digamos la gran satisfacción de la ejecución de estos proyectos aparte del resultado que se haya podido obtener Pues da gusto oírlo ahora esto es como los buenos dúos que no solamente tienen que más bien tienen que emplastar las voces pues simplemente comentaros agradeceros Ángel y Alfonso el que hayáis compartido vuestra experiencia los dos casos de éxito que tenemos en Repsol esperamos seguir escuchando cómo va el paso del escalado industrial eso siempre va a ser un gran reto y sobre todo cuáles son las nuevas innovaciones que hay en el ámbito de la robótica y al resto de los presentes simplemente agradeceros también vuestra atención en este webinar ha sido un placer también poderlo dirigir y comentaros que estamos abiertos a todas las preguntas que queréis hacernos llegar los datos de contacto los tenéis directamente ya sabéis que ahora directamente en el LinkedIn se abre un chat y inmediatamente pues podríamos en ese momento establecer contacto así que muchísimas gracias también a los organizadores y Repsol continuamos muchas gracias muchas gracias Emili gracias gracias